El candidato a gobernador por el Más, Franklin Flores, ha inaugurado su casa de campaña. Rumbo a las elecciones subnacionales de marzo próximo, la noche del lunes inauguró su casa de campaña en la avenida Montes, donde aseguró que para evitar la aglomeración de personas, realizará una campaña de casa en casa, considerando el número de casos de personas con COVID que aumenta cada día. Franklin Flores, candidato a gobernador de la Paz por el Más, explicó que en esa línea entregará plantas medicinales, considerando la pandemia del COVID. Así sucesivamente iremos ya ahora visitando con nuestro programa, con nuestro proyecto, con nuestra propuesta casa por casa, vecino por vecino, no de persona a persona, con austeridad. Vamos a evitar concentraciones masivas, eso es la recomendación de nuestra Dirección Nacional del Más.